Hoy tengo ganas de honrar al Señor, Jesucristo, permíteme que te honre con todo. Mi corazón te doy a tu eternidad, te daré a las panzas, mi amor, te daré ofrendas. Te repito lo que es mi beneficio, mi adoración. Hoy tengo ganas de honrar al Señor, Jesucristo, permíteme que te honre con todo. Mi corazón te doy a tu eternidad, te daré a las panzas, mi amor. Te daré ofrendas, te repito lo que es mi beneficio, mi adoración. Amén. 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 Amén.